... En el clásico Hipódromo La Rinconada, primer peldaño de la triple corona para Lleguas. Va en el lap, la invicta por la parte interior de la pista, va y toma la punta, Mike Pressure al segundo. Capirota en el tercero, Señorita Venezuela en el cuarto. En el quinto lap de Mercedes, en el sexto y se quedó la remonta en el último lugar. Es el clásico Hipódromo La Rinconada del año 2015 y la invicta va en el lap, la número uno, domina el clásico. Mike Pressure corre en el segundo, Capirota en el tercero. La de Mercedes pasó al cuarto, en el quinto, Señorita Venezuela en el sexto y se quedó la remonta. Continúa en el último lugar. Va en 23 segundos, los primeros 400 metros en el clásico Hipódromo La Rinconada. Y está Bayern en el lap, dominando la prueba. Mike Pressure corre en el segundo, Capirota en el tercero, Señorita Venezuela en el cuarto, en el quinto. La de Mercedes, penúltima y la remonta continúa en el último lugar cuando ida en la última curva. Entran en la recta final en el clásico Hipódromo La Rinconada del 2015. Mike Pressure desplaza por fuera y se viene a la delantera. Vuelve, Bayern en el lap por dentro y la de Mercedes, mejora con Capirota por el tercero y cuarto, dominando Mike Pressure. Vuelve, otra vez por dentro. Maldito, Bayern en el lap, Mike Pressure, Bayern en el lap y por fuera la de Mercedes, dominando Mike Pressure. La de Mercedes insiste por fuera, domina el cuarto, Mike Pressure. Y le ganó Mike Pressure, número cuatro. Segunda la de Mercedes. Tercera, Bayern en el lap. Cuarta, Capirota. Quinta, Señorita Venezuela. Sexta, la remonta. Séptima y última, el burro. Sincronización kozziña. Gracias por ver el video.